Y vamos a las noticias del mundo, mire usted, la ex ministra de justicia de Canadá, Jody Wilson Rainbow, entregó documentos comprometedores sobre el primer ministro Justin Trudeau a la comisión parlamentaria. Según Jody Wilson, funcionarios del gobierno de Trudeau trataron de persuadirla para que evitara que las autoridades investiguen a SNC Lavadine, una de las mayores compañías del mundo de ingeniería y construcción. Este presunto caso de corrupción podría perjudicar a Trudeau, quien enfrenta una elección general en octubre.